Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FDGEM, detuvieron a dos sujetos, quien el pasado 4 de febrero, habrían participado en el asalto a un negocio en el municipio de Catepec. El robo fue captado por una cámara de seguridad y dado a conocer mediante redes sociales. Los hechos ocurrieron la noche del 4 de febrero, cuando cuatro individuos ingresaron a un negocio con giro de café Internet, ubicado en la avenida de las Torres, de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, sección Quetzalcóatl. Los sujetos portaban armas de fuego con las cuales habrían amagado a los usuarios y al encargado, para despojarlos de sus pertenencias y dinero. La Fiscalía Mexiquense inició una indagatoria por este asalto y con el avance en las investigaciones se pudo establecer la identidad de los probables partícipes del robo, por ello y derivado de un operativo realizado en el municipio referido fue posible la detención de Ernesto, N., de 38 años de edad, alias, el Tilla, y Francisco Rafael, N., de 22 años. Al momento del operativo estos individuos habrían ofrecido dinero a los servidores públicos a cambio de no ser presentados ante el agente del Ministerio Público. Cabe mencionar que por este asalto hace unos días fue detenido José María, N., mismo que fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de la zona, por lo que suman tres personas aseguradas.